Se fue la onda Ahora si se oye excelente Si, aquí si, yo te estoy oyendo ya Ahora si se oye pero duro Una de dos, soy sordo o no oigo Pero a ver si se oye bien Es que se veían lejísimos ¿Sabes lo que te decía? Hay personas, cada persona Es energía, ¿cierto? Si Cada energía Tiene su propio Su propia identidad O sea Es una energía Pero en la individualidad Son muchas energías Cada una tiene su propio sello O sea que no hay Dos iguales Cuando Cuando uno está Aquí O donde esté mejor dicho Puede ser en otra dimensión Si uno es muy oscuro Oscuro es que uno tenga mucha maldad todavía Eso es un ritmo Eso es una vibración Es un color Entonces Todos los similes se encuentran Todos los parecidos se encuentran Por eso es que el drogadicto anda con los drogadictos ¿Cierto? El feliz con muchos felices Sí El rumbero con solo rumberos El ecléctico Por ejemplo Como yo que hago de todo un poquito Pues con gente que hace de todo un poquito ¿Cierto? El panadero Pues con panaderas Y así Cada uno se identifica Con los más parecidos Entonces cuando uno se muere O cuando muchos se mueren Porque a diario son muchos los que mueren Esas vibraciones Son Se atraen Entonces Allá en la otra dimensión También van a una dimensión Que tenga esa vibración O sea que unos van para un lugar llamado Infierno Pero el infierno no es chiste Eso es lo que es uno ¿Cierto? Y otros van al llamado cielo Que el cielo tampoco es chiste Si no es la vibración de esos seres Que tienen cierta caracterización Y ahí depende la felicidad Por eso es que desde aquí tenemos que ser felices Desde aquí Para irnos bien Desde aquí La felicidad es tanta cosa La felicidad es una Pero hay tantos elementos Para que uno alcance A ser medio feliz Porque como nunca va a encontrar Uno esa felicidad total ¿Cierto? Digo total Porque la felicidad Es algo incomprensible Nosotros no entendemos todavía eso Tratamos de entender O pensamos que es Pero realmente no es Claro Por eso es que toca Hacer un acercamiento A la felicidad Que más entendamos Para el bienestar de nosotros Acercarse uno A lo más próximo Que tengamos de felicidad ¿Cierto? Aquí uno dice Pero que elementos pueden acercarnos No sufrir O sea no optar por el sufrimiento No sufrir por pendejadas No llorar porque la televisión se rompió Que porque nos dejaron Entonces vamos a hacer un drama Que porque llovió Entonces también eso es feo Que porque hizo sol también es feo Que se quemó el arroz Todo eso son pendejadas Uno no debe de sufrir por nada En últimas todo Nada Hasta la misma muerte La llamada muerte De un ser querido Que no está muerto Pero hablemos Como si lo creyéramos Eso tampoco tiene que Pues que hacernos sentir así Sino ir preparándose uno Para que los Los que tengan que seguir el camino Hacia la otra dimensión Pues ayudarles a que se vayan Cuando se vayan No dándoles un veneno Ni nada Sino Comprendiendo ese paso Y extrañar Claro Extraña uno a la persona Y todo Pero la deja ir tranquila Y si hay que chillar Va a chillar uno un ratito Y ya Si Pero no puede estar uno Quedarse en esas emociones Entonces Si preguntan Si el infierno existe o no Pues yo Yo diría que De acuerdo a lo que uno sea Uno crea su Su realidad Triste o alegre Punto Todo lo que tenga que ver Con tristeza es infierno Es feo Muy feo Y lo que tenga que ver Con alegría Esos cielos Y hay cielos de cielos Cierto Hay infiernos de infierno El que uno ha creado Montreal Debe tener Cosas buenas del infierno Y cosas buenas del cielo Pues aquí te voy a decir Que hay bastante infierno Y bastante infierno Acá también Si aún está revuelto Lo que pasa es que Los infernales No están con uno Cierto Porque aquí a la vuelta De la casa puede haber Un infierno El tremendo Una familia bien Mejor dicho Y allá ellos Que se queden con su infierno Uno hace su cielo Ahí al lado del infierno Cierto De verdad que sí Si porque Uno no se puede pegar Al infierno tampoco Dejarlos caer El infierno siempre Lo va a rozar a uno De todas maneras Dice Osho ¿Tú has leído a Osho? Como dijiste Lo último No te alcanzé a escuchar ¿Has leído a Osho? No creo que no Él es de la India Ya murió Fue millonario Escribió libros De lo que estamos hablando Ok Pero muchos libros Muchos Tenía una fortaleza Porque Como ellos tienen Tanta sabiduría Y dicen Dicen las malas lenguas Que él Tenía tanta plata Que patrocinaba Fundamentalistas religiosos Musulmanes Y toda esa gente Y les daba armas Y todo Pero Lo que escribía Uy Tremendo Buenísimo Buenísimo Él murió en el Él murió Como en el 90 Yo no me acuerdo O en el 2000 Eran un cero de tantos Pero no me acuerdo Pero excelente La formación Los libros Y él dice En uno de tantos Dice Tenemos la capacidad De abrir el infierno O de abrir la puerta Del cielo En milésimas De un hecho Más rápido Que la luz Y sabes Cómo lo explica Cuando uno Está de mal genio Y Mejor dicho Una pantera O un pantero Eso es abrir El infierno Cuando Se pierde la felicidad En un instante Y cuando está feliz Abrir las puertas Del cielo Él dice así Así de fácil Se abren las puertas Si por ejemplo Yo estoy borracho Y vuelto nada Y llorando Allá por alguien Pues abrir las puertas Del infierno Ahí en mi borrachera Pero es un señor Sabio Sabio Él ya murió Era un Como ver Un dios De esos Con pelo Blanco Mechudo Y barbao Como los de la India Y lo seguía Mucha gente Yo no sé Cómo cobraba Pero era millonario Porque esta gente Llega a ser Muy millonaria Todos los que Muchos de los que Tienen mucho saber Son millonarios Los originales Porque uno Es un seguidor Más bien ¿Cierto? Sí Entonces Soy interesante Sí Eso es bueno Eso es chévere Para que lo busques Por ahí algún día Osho O-S-H-O Lo voy a buscar Sí O-S-H-O Sí Ahí te envié Los audios Para Yo las escuché El mundo Está Está triste Las sociedades Están matando A la gente Pues fíjate Que te voy a Te voy a decir Algo Que Esta chica Está super mal Está Sí La agobia El hecho de Bueno No estar bien Económicamente Más que todo No Y que Venezuela Está haciendo Loca Está laqueando ¿Perdón? Venezuela está Volviendo loca La gente El presidente Maduro Es Es ignorante Que Yo te voy a decir Que ahora Imagínate Ahora en la mañana Yo tenía un desayuno Porque El trabajo Va mal Sí Bien mal Y Nos estaban diciendo Que va a haber Corte O sea Corte personal Sí Y de salario Así que el miércoles Tenemos otra Otra reunión Sí Y probable Que nos corten salario Bien probable O sea Al cortarle salario Es que Dejar de trabajar O les bajan el sueldo Eh Nos bajan el sueldo Tremendo, ¿no? No cambia nada más Que el bajón El bajón de sueldo No, no, no Exacto Y que eso se viene Para el miércoles Yo pienso que Este va a ser La 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 decisión Para todas Bajo el salario Claro Y que tal, ¿no? Y ¿Cómo? Que tal esas Pues Si Esto Sucede No, pues Toca Toca con serenidad Como Como estamos Aprendiendo A ver las cosas ¿Cierto? Toca es con serenidad Y buscar otras alternativas También Exactamente Así que yo me digo Bueno, si eso sucede Más me vale que me calme Tranquila Porque Sí, porque El salario baja Pero No la recibo ¿Entiendes? No las facturas No el compromiso Que uno tiene ¿Y cómo sí? Tiene que haber una solución Lo que pasa es que los países Quieren más pobreza Porque a nosotros Al tener Miedos ¿Cómo? Te voy a decir Que aquí es bien difícil Porque Ahorita yo veo La economía Y va como Para abajo Pues Y son todos los países Lo que pasa es que el sistema financiero Ya Ese sistema Caducó Está Está colapsando Esto no dio O sea Tiene que venir Con el tiempo Otro sistema O desaparecer El sistema financiero Hay planetas Donde no existe El dinero Ni nada Y no existe Toda esta maldad Que hay acá Imagínate Pues te voy a decir Que Sería super fioso No existir aquí Porque es una Presión Increíble Todo estado Como Como pequeñitos ¿Cómo decirte? Como robot Trabajando Trabajando Para que no piensen No y para que no piensen Nada pues Claro no Eso no Eso es para que uno No piense en nada Es una gran cosa No Y la plata Me refiero Me refiero al costo de vida Que es acá Porque de nada Te sirve Ganar mil dólares Por mes Si gastas dos mil Claro Eso es igual Que aquí Aquí Se gana muy poco Y no alcanza Lo que se gana Para cubrir Gastos O sea En todo el mundo Porque hay un desequilibrio Este tiempo que me has estado Me has estado Como decir Teniendo mensaje Y todo eso Me he dado cuenta Que Que los mismos problemas Que hay Hay aquí Están llegando allá Los están haciendo mundiales Los problemas Que tristeza Todo es globalización Ahora Las mismas enfermedades Se crean A nivel global El mismo pensamiento Se está globalizando La misma maldad Se está globalizando Antes era más local Pero todos estos medios Son los que hacen Que se globalice todo Hasta la misma vestimenta Con el tiempo Todo el mundo Vamos a estar igual de vestidos Ya no se va a notar Si uno es de De Canadá O de Colombia Porque todos nos vestiremos Igual No hay modas Sino ya es uniforme Por ahí vamos Vamos para la domesticación Cada vez más cerca Si otra es Por ahí vamos Si otra es Pero Si otra es Vamos a beber чески Después Si otra Esta Si otra es Segundo gas Así Se Preasy